La Policía de Fronteras y la Policía de Migración hacen un trabajo en conjunto para evitar que se produzca el tráfico y trata de personas. Paso Canoas, al ser una zona fronteriza, es un sector que se encuentra vigilado por las autoridades, que sigue de cerca cualquier movimiento debido a que estos ilícitos son comandados por grupos organizados. Ya lo vemos como algo más de crimen organizado, ya no es aquel tipo de organización que simplemente nada más movía a una persona de Costa Rica, Nicaragua, de Panamá a Costa Rica, sino ya algo más grande que hemos identificado organizaciones como la que se detuvo o la que se desmanteló ahora con la operación Cielo y Tierra del año 2018, en donde se hicieron más de 42 allanamientos y de forma articulada con autoridades panameñas y que dieron con más de 30 personas detenidas. Y es que durante los últimos tiempos se dieron golpes importantes contra personas que operaban en esta parte del país y que tenían socios en la zona norte para completar el traslado de personas en forma ilegal de frontera a frontera. Un socio con otra mujer que operaba en la zona sur del país trasladaba a personas migrantes de nacionalidades cubanas, de la India, personas asiáticas del sur como las de Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, hasta el norte del país para posteriormente movilizarlos, hasta los Estados Unidos o Canadá. Es importante indicar que estas operaciones también visualizaron la manera en la que se debe trabajar el crimen organizado, atenderlo a nivel regional, haciendo alianzas con otros países en materia de investigación. La capacitación que reciben las autoridades es otro de los aspectos que destacan y que viene a ser un aliado importante en la lucha que libran contra esta situación. En el año 2019 llevamos un importante número de capacitados, más de 50 funcionarios oficiales de la Policía de Fronteras han sido capacitados en temas de trata, tráfico de personas bajo la ley 9095, que la oficina del CONAT nos ha ofrecido capacitaciones tanto aquí en San José, en diferentes instancias, como en la frontera. Durante este año se dieron intervenciones contra personas que transportaban migrantes aquí en la zona sur de Costa Rica.